¿No? Report Blackpun of Whatsapp El hombre negro está, I'm always ready The Blackpun of Whatsapp Va conna escribiendo, tío Habéis perdido, tenéis a conna con Lee en el equipo Estaba escribiendo porque ha dicho reportar negro de Whatsapp y no se sirve Se habla del de la polla enorme Eh, LOL A ver, ¿cómo se juega esto? LOL Toma Si es que esto pasa por ponerme como Ergana, yo quería a mi coño ¿Y por qué no te has pillado a nadie? Este no cruza Bueno, Quesa de Gary lo que faltaba ROO Ahí está, ya está, ya está peleando Ibuah, escucha un flash, dale Ya creo que peleas el midlane Estaba, estaba en medio, lo le ignite No le veo futuro a esta partida, siento decirlo Yo sí Yo no Yo sí, que tenemos a Quesa de ADC ¿Pero por qué cojones tiras el PP? Si estoy aquí Pues por eso, peor aún Oh, fuck Madre mía Me está poniendo unos nervios Que yo voy Jade Dios, se me están bajando los FPS, ten cuidado Madre mía Vale, ya está Y eso que no hemos hecho nada Bueno, Grace Jungla Madre mía El Destructor que flamer está hecho ¿Qué pasa con Destru? Está flameando ¿A quién? ¿Alguien ha escuchado hablar a Destructor alguna vez? Yo sí Yo sí ¿Cuántos años tiene? No sé, pero yo creo que no tiene muchos, ¿no? Si yo lo digo porque el cabrón cuando estamos todos no habla A mí como si tiene 13 años, coño Te tiene vergüenza Yo... La primera vez que le llamé, o sea, hicimos llamada Fue en plan, yo hablar sola Y digo, qué divertido Estaría nervioso, ¿no? La intimidad Claro, la intimidad Es que tengo voz de camionera En realidad tienes voz otra vez ¿Por qué no le has pegado? Uy, mira, lagazo Lagazo, pero bien guapo, ahora mismo estoy pillado Se me ha quedado pilladísimo Vale, estoy, estoy Ya estamos ¿Dónde está Graves? ¿Habéis visto en algún lugar de la mancha? Sí Hace poco estaba en midlane, creo La estrategia es esta, ¿eh? Esperar el rankeo de Gona Sí, bojón, voy a esperar un rankeo Que le maten y llevarte la doble, ¿no? No A ver, Juan, esto va así Me voy a meter en el seto de detrás Tú vas a baitear Que te meta de hostias Y voy a salir yo Mira, mira a Graves Mira a Graves Graves aquí Tenías a Graves por aquí, ¿eh? Vale, pues... Asómate, asómate, asómate Asómate Y asomo No está Estaba Graves, ¿la has visto? No, no he visto Estaba Yo sí, en plan estaba Estaba No tiene manahola Es que me da miedo, en plan No sé por qué Toma Toma, hostia A ver si... A ver si se anima el Graves Que estaba por aquí No se iba a animar, yo creo Vale, pues no puse Bueno, yo me voy a gackear Aunque... Es que qué asco de Cognau, tío Es que qué asco de Cognau, tío Pero no Dios A cancelo una puse de la vida Es un puse, coño Es un puse, coño Si es que así es imposible gankear Mira, es que también le reviento Mira, mira, mira ¡Ah! Nada, mata este Minion Mata los Minions Le voy a acabar diviando Tú, Juan, mata los Minions Eh... Es eso Espera No, no puedo pasar No puedo pasar No puedo pasar Es el tiempo que he perdido aquí porque no... Sí, pavo, parece que tiene un guarda aquí Es exagerado Que uso más puse Que es un puse de la vida Madre mía Madre mía Aunque lleva el mismo farm que yo casi Se manchó Cuidado que son el clan... SFK Bueno, creo que se ha ido a base Voy a empujar a muerte Vale, TP de Olaf Sao Que hay que aprovechar Mira, ahora que no tiene la W Cuando... Voy a tirar... QS Pero si es que estás detrás de... Pero Minion, no puedo clavar ni una Q No, tranquila Voy a luchar con el pie Uh... Que se mueve Voy a luchar con el pie Es que me da pereza Me das como que se mueve ahí Puedo ir... Puedo ir a bot, eh HAD INPECT CON JAYCE Vale, si nos da alguna W T neutrla Meter un Q Estoy aquí Que es eso Madre mía Vale, ya está, ya está fuera, 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 fuera No, 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 no Noo Pero si no hayan... Loll, lol, 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 lol Vale, flip Uhhh Noo Bueno, hagas parcial también Padre mía Eh, cabrona Menos mal que te he dicho Luisvet Que te eches pa atrás Que no sigas Digo no, no, no sí, 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 sí sí, pues claro a ver que luego te quejas de, no sé quién eran todos, pero te quejas de él y Olaf, eso ponle un charco ahí en el piel hijo de ella que no me quitan minión si te robo farmeo yo lo quiero ver si no tienes también es verdad joder que puse la vida de Olaf este de verdad son las líneas más pussys que he visto en mi vida ahí va, que no llegue en el torneo de vp eran más pussys aún con el Tamken ok yo me voy a quedar para subir al nivel C era broma era broma, hola colega me voy a hacer una lágrima en honor de Mona madre mía madre mía es la primera partida en la que llevo 8 minutos con Lee Sinti y no he podido gankear o sea, es imposible Juan está, vale, cuidado no he podido ganar no he podido ganar no he podido ganar mira, gris medio madre tío pero dale al Minion no he podido ganar va a ir a guardar el triseto pero después de eso yo creo que puedo ir se tirara a ulti para poner daño mira, mira como farmear cabronazo con hacha solo tío como si fuera un campeón a distancia pues como un buen top lane en realidad si se estuviera metiendo a por ti yo creo que te mata ya, pero es un pushy de la vida pero bueno, venga mejor para mi no está bot miralo, las ostias que me mete tío si en realidad está haciendo lane y te mata pero de sobra de hecho estoy yo por aquí ten cuidado que me voy a guardear mira gris mira gris el gris está otra vez no, vale, voy 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 no cuidado, cuidado eh va, va, va estoy lagueado ten cuidado que esa vale, ya está ah no, me ha vuelto a subir ah no, se ha vuelto ahí ¿se ha ido? no lo sé si sinceramente yo creo que a este tío le voy a, le puedo meter la patata y tirártelo pero es que se va a tirar ulti no, no, se va a tirar ulti no no, no la va liar es que no la va liar es que no la va liar por mucho que intentemos hacer mira, mira, mira que cojones ya, 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 ya ya está easy easy vale, bueno vale, empuja conmigo gracias pero bueno, venga tiramos esto que pesao es, Kogman te voy de a karate no tengo el escudo eh hace un poco de daño esto ya que estás cabrón si se me te voy de a tirar esta oleada esta oleada y te vas, mira y la ves, ya está es que se lo de conmigo se pone para que no farme es que iré a recibir daño a que yo farme, tío thank you for kill thank you for kill no sé que le ha pasado a este no la mata a lejos toma y se queda ahí para que le caiga el trueno será gilipollas vale, voy a bot tengo flash en 40 y tengo la ulti ya es que que violenta es flipé tu si me gastas la E para que no me stune el 3 o lo que sea ostia, entonces no la ha gasto en ti joder, que hija de puta, tío madre mía que madre mía pero que dices dios ten cuidado que estoy lagga ten cuidado, ten cuidado ten cuidado el lag, el lag, tengo lag tío que me suba 200 creo que está hablando por whatsapp ahí en vergon ups me subo la E que no, te lo juro está hablando con el novio que te oye mal joder, que no vale, no, 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 estoy aquí, estoy aquí no, no, pues eso te puedo pasar un vídeo bueno, 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 que es eso o sea madre mía yo soy blizzcrank bueno, nada vale, voy 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 uow, uow uow, uow, casi le da uow! lisbeth con las... mirad, eh, hola no tengo que ver me la llevo yo, ya oow oow he cancelado el TP i dont know why que hace he me tirao me tirao sin querer por la energia no tenia energia al darle a la q a la primera y en la segunda el no tener energía, me pensaba que no lo había dado, entonces le daba la ACO otra vez y me tocó, ¿eh? Por favor, por tanto, a este boosted, Gona. ¡Vamos! Dime cómo me llega a esa, locos. Me llevo una aquí y te mueres tú. Mierda, primera torre. Te crees una cabrona y que tienes voz ahora, ahora es que es a dos. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Vos robótica. Sí, vi, soy blistera, por favor. Vi, soy blistera. Venga. Te he dicho que tengo lag. Toma boost. Estaba por ahí el Graves. ¿Dónde? Ah, por ahí. Oye, ¿pero qué te pasa, Gona? ¿Cómo que me pasa? Te puedo hacer más bullying si quieres, no pasa nada. ¿Qué bullying? Nada, tranquila. Te dejo porque eres tía. Te dejo porque eres tía. Sí, ya, claro, casualidad. Dale, dale, dale. Toma, toma. Buena. Venga, 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 que este es nuestro. No. No, 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 no. Me voy, me voy. Ah, amigo. No sabía. Tengo TP. ¿Qué? Si queréis hacer cosas guapas. Te viene el Graves por detrás, eh. Yo tuve mi apoyo, moral. Casi reiniciéndose. ¿Venga? Saludos, Francesca de Ecuador. Madre, madre, madre. Que no sé, no, que voy petada, tío. No sé qué estoy haciendo, lo siento. ¿Qué haces ahí tan quedando? ¿Quién? ¿Qué pasa? ¿Podéis poner un guarda ahí? Mira, tírate de ahí, tírate. Vale, nada, no te lo tiro, no te lo tiro. Y te he pulido. No, no me lo tiro, qué cojones. Si no, eh. Ya. Ya, pues ya. ¿Tiramos la torre? Ok. Estoy en el Drake. Ok. Apenas que había creado. Pa' mí, jaja. Déjame mostrar de qué bando eres. Toma. Uh, uh, uh. Darla es. Q-E, chavales, Q-E. Casi no me la llevo. Te gusta mucho. Te lo juro, últimamente me falta energía con Lissi. Tío, runa de energía. A ti te falta energía siempre. Jajaja, me la llevo yo también. Qué pro. Toma para ti. Pero qué me enseñas, tengo maestría 7. Pero me da igual, yo también tengo maestría. Es una mala. Te voy a robar a la jungla. Porque quiero. Mira, lo que te haces tú eso, bueno, es que de hecho te mata. Que me va a matar. Mira, te dejo, eh. Te voy a observar, te voy a observar. No, nada más. Vamos. No, no, me voy. Mátale. No. Se lo quería a los chiquititos. Allá. Voy aquí. Tío, te hablas que es un pussy de la vida, tío. En realidad lo hizo mal. Podría haberme matado antes, pero no. Voy a farmear como un pussy. Te lo juro, el eco cada vez que se tira un TP me jode la vida. En plan, estoy esperando en el set o nada. Se tira un TP y la otra se acojona. EQ es más lento, la Q. La inteligencia. SSF. Madre mía, tío. Pero, pero que hace, que hace. Y se tirará. ¿Qué hacéis allí? Y se morirá. Madre mía. Pues eso, que se muere. Madre mía. Tengo que sacar el S.B. de entre de mí. A mí me parece que llegué en queda y se pasaba. No. No se falla a la boca. No para de tirar mi mierda. Pues eso no estaría en el. Hostia, hostia. Podría haber hecho eso hace media hora, pero, joder. Un pussy de la vida. Que es que pudo significado le das a esa cara, ¿no? Cara de me cago en la puta. Buenas, Javier Ramírez. Y ahí donde está la cara. En realidad es cara de, en sentido de madre mía, compañero. Pues, joder. No sé tú, pero yo no encuentro eso por ningún lado. Un piquito. Sí, pero, pero que están ahí. Tengo un miedo. Pasa, pasa. ¡Pasa, pasa! ¿Cuál sería tu cara de me cago en la puta? Explícame, ¿no? Pues sería... No existe. ¿Qué viene? ¿Viene Casio? ¿Viene Casio? Sí, 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 top. Pero, ¿por qué se van los fantasmitas para atrás? Tengo TP en 30 segundos. Tengo TP en 30 segundos. Tengo pa'l lado. No pasa nada. Está chulín en Olaf y te ha matado, ¿no? Claro. Que no sé por qué lo ha hecho hace media hora, ¿sabes? Si es que lo podía haber matado hasta el nivel medio. Lleva media hora ahí haciendo el retrasado. Le pillado. El botón… ¡Noooo… Tengo cuidado, tengo cuidado. Sigo a petar. Como de costumbre. ¿Qué te está petando? LOL. Me acaba de doblegar el cangrejo. La Q, pero es supergasto. Qué pringao. Eh, salidos los de Botli. Que es total, eco está muerto, pero… ¡Oh! Pero se carga uno. Uh, toma, esto, pedazo. A ver, a ver, a ver, vamos a intentar hacer algo Bueno, bueno ¿Lo has visto? Sí, yo lo he visto, has volado Te ha encantado, te ha encantado En realidad te ha encantado, madre tú Juan, le he hecho la del ward y smite pack ¡Joder, tío! Les he recuperado Toma, me llevo asistencia, toma Cago en la leche Necesito reducción de cura contra el maldito Vale, Juan Juan, mira un segundo aquí, ¿vale? ¿Veis esta torre? La veo, la veo Vale, ves la wave, pues he puesto guarda aquí Y he tirado una Q ahí, smiteando ese minion Y le da el Graves Un tir Y luego al 3 el QR flash Está súper guapo esa Play Estás mintiendo, no le hagas caso A ver, Ariel Si le das, se muere, ¿eh? Le podemos robar el Q No lo juego Así que juzgar es muy fácil Uy, un hard Yo lo quiero Esto es la No lo he jugado más de 5 veces en mi vida Corre, corre, que viene, que viene Venga, yo lo distraigo Fuera, chucho Corre, 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 corre Eh, no lo podemos cargar, ¿eh? Que si me hubiese tirado flash Pero... Vale A lo mejor lo he tirado Sí Mira ¿Ya está? Venga, venga, que baiteo Ahí va, se ha flaseado, ¿no? Le has dado a Ariel Sí Le da al menos importante, pero le he dado Que me mata Hostia Un TP detrás Ay Mamá Ayuda Vale, pues voy a tirar aquí No Pues no está roto, mire Ya te digo Lo que pega es salir Dejarme salir Lo... Bueno, al menos tiraré la toplay No tiene tele Por eso Dentro de lo que cabe Hijo de puta Mira, mira Joder Te voy a tirar ya la torre Madre, madre En serio La play de Graves Ahora mismo estoy bastante Para hacerte un pajar Está excitado yo Joder Ya tengo Tengo ya como He pasado de no hacer vídeos Para Insta A tener como 5 ya Preparados Pero que Pero por favor No No puedo correr Sí Y el eco se mueve Cuando estás muerto Me encanta ¿Cómo te llamas El pedido Vanesa? Te llamas Vanesa Vanesa Vanesa, sí Vanesita 52 Madre mía Es un Skype De cuando tenía Aproximadamente 9 años ¿Cuántos años? 17 Ya, no En serio Mamá Qué puta mierda He hecho Sí Ya me lo dijiste Retrasada Entonces ¿Para qué preguntas Eres un puto vacío ¿Qué le he dado? ¿Qué le he dado? ¿Eres rubia? No, soy morena Pues que eres ciego Joder Suelissi No me ves Los huevos Seguro Ah, sí Los pelos de huevos Mi torre Ah, tío Qué chavala Voy a medio Estoy yendo a medio Esa la Cassiopeia, tío No tengo escudo No tengo escudo, eh Te aviso Vale, vale Lo tengo en 4 Ay, ya me ha ¿Qué hace, YOLO? Oh, me ha quitado todo Te he dicho que Pero, pero Pero Luego le reportamos Cuidado Ah, sí, es verdad Es lo mejor de la partida No me ha guardado A que van feriados todos Bueno, eso de todos Hostia El Cogmao no mete una mierda A mí me ha reventado Bueno, qué cojones El Cogmao Hombre, estos dos de ellos Pegan un huevo, la verdad Voy al mil Esa es que en realidad Tú ahora mismo Míralo Uuuu Adiós Que este viene a por mí La perra Hola, adiós Estoy muerta Hostia Ahí Joder, y Cassiopea También pega lo tuyo, eh Eh, va a 5 O sea, eh Que regala Baja Por ahí También es que El Olaf lleva 24 horas aquí En el medio En el medio No tiene ulti Vale, vale ¿Y qué quieres hacer? Un insecto ¿Y no? ¿Insecto y con qué le matamos? Con tu guard Con tu daño Con tu visión, tío A ver, vamos a poner aquí un guard Oh, tío Yo iba a tirar la Q No tenía swipe, eh Yo iba a tirar la Q ¿El Grage? Sí, porque no tenía Smyke Ah, vale Tiene muy buen Hostia ¿Vamos? Venga Hostia Yo creo que tiene ulti La Cassio, ¿no? Estoy, estoy, estoy No, no, mira mi vida Mira, mira Mira mi mano, tío, eh Oh, tío Qué puta suerte, colega El escurito Hostia Hostia Me he laggeado Hola Magic Dief Y yo que me he laggeado Que no sé qué hago Ay No me puedo mover Me voy a ir abajo Os puedo intentar pasar a alguien Madre cago aquí en los pajaritos Vamos a hacer algo aquí o no? No, yo no tengo mana, eh Mira, el Kog'Maw que no pega, ¿sabes? Sí, primo Pesados, tío Alá Lo que pega es Kog'Maw Me da más Kog'Maw ¿Qué quieres que te diga? Ah, lleva 8-2 Qué bien Ah, tío, pero... Perdón, 9-2 Ay, Dios mío Gracias, Eko Tirar los W atrás En el de adelante ¿De dónde lo habéis sacado? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mira, mira, está muerto De mayor quiero ser como ese Espíritu de equipo Yo en top y todo el mundo ahí muriendo Claro Lo típico pase, bueno, no es nada nuevo Cállate que te reviento Sí, estoy cuantos más Oh, tío, qué suerte el 3 Mira, mira, ulti de 3 Oh, tío Dos de ellos Tienen la suerte del tonto Eh, mira, mira, mira ¿Me lo puedo hacer? Sí, sí, sí ¿Es seguro? Están abajo Sí No, no, están abajo Ten cuidado, ten cuidado ¿Por qué no? Te quedo, tío Es un insecto Dale, me ha llegado, tío Toma La voy a flasear, eh, por zorra Uuuh, guay Si mirá que iba a flasear No, 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 yo me voy, yo me voy Que se me da miedo Aparte, me ha tirado la ulti Yo he pensado que iba a flasear No ha flaseado y ha tirado ulti Pues nada, me voy a quedar el blue y yo Dios, hostia Se me ha ido la cuba atrás No, tío, que se me ha petado Y cuando me da cuenta Estaba la cuba atrás Uy ¿Cuándo viene? No, tío, no, tío Él nunca viene Ya estoy, ya estoy Aunque tengo muy poca vida Voy con DT Tío, me da miedo, hola Es que en realidad, no renta nada Que yo use la ulti para pasaros a alguien Claro Porque es que con una Cassio P a 5, 2 y un Olaf, 9, 2 Os vamos a matar Algo, para quitarnos al puto Olaf Si, ¿no? ¿Y cómo te quito un Olaf con ulti? Yo lo quito a hostias Yo me voy a hacer el red Vámonos, vámonos Vámonos Ten cuidado que entra el sonido Alguien por ahí, ve A ver si te van a ir Tira, Juan, la bola Toma Le he dado, le he dado Dios, qué suerte tienes, tío Vamos, 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 vamos No me jodas Espératelo No, que están todos aquí Toma No me das cuenta Me da los tres con la ultima Estoy yendo Aguantad, muchacho Hola, está Kogma pegando de gratis Estoy muerta Toma Está Kogma Está Kogma Esté Kogma explotando de gratis ¿Te pillas? Vale, está Olaf aquí Oye, aquí hay energía No me venía de la energía, eh Madre mía, madre mía Tendríamos que tirar medio o algo Tendríamos que hacer algo productivo La verdad Sí, a ver Porque si no el Ace no nos sirve de nada Madre mía, chaval Madre mía, chaval Madre mía, no da tiempo Bueno, eh Podríamos pusear top La torre de X Vale, el Echo 2-6 ¿Qué coño? Madre mía, totalmente buena ¿Lul? Vale, buena Buena Tío, con el Senna Soy main gage, ¿no? Cabrones Todos me juzgáis Todos Hasta en el stream Me dice Guau, qué buena es Joder ¿Quién ha dicho que sea buena con gage? Putos Putos Échalos A ver, ¿qué me pillo? ¿Qué le decían? Yo creo que mis suscriptores En caso de Que serán todos los haters ¿Qué otra cosa? Tú no tienes YouTube, putos En caso de ¿Has escuchado en caso de? Pero sí ¿Qué seguidores? Si eso no tiene haters Nada Por eso hoy es lo que he dicho Que los seguidores Los suscriptores que tenga Yo creo que van a ser todos haters ¿Qué lista de reputaciones? No, ya los tienes Una mía Sí, el Saúl El Saúl me dijo Hacerme un canal de YouTube Y me dice Solo para framearte Yo, vale, gracias Ahí estaré yo también Qué maja Madre mía Pero te dan views Sí, me da Soy muy buena Como sangre alta Eh, eh Nos hacemos Vamos a aprovechar Dale, dale Sí, sí, empezar Empezar, empezar Empezar A ver, el jungla Es el Graves Pero Aún así Vamos Dale, rápido, dale No tengo su muerte No tengo su muerte Repito No tengo su muerte Vale, repito No tengo su muerte Eh, viene 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 Dale, rápido Dale, rápido Yo no tengo su muerte Pero hay que darle rápido Yo, venga, va Que los distraigo Y nos vamos Vale, ya está, ya está No se muera Fuera, vámonos, vámonos Vámonos A ver, una torre Por un... Este no está mal Sí, por una seor Sí Que no está mal Está de puta madre Primer tier Mientras que no se muera nadie Darme visión aquí Eso es... Pero nos van a... Vamos a intentar Tear media Sí Ahora lo defendemos Y ya está ¿Qué me tengo que hacer Ahora con este? ¿Qué llevas? Eh... Ni idea, tío Yo que sé Algo que te pueda venir bien Un Houses, ¿no? Contra la Cassiopea Una cincarra No le he jugado Están puseando Yo menos Ya, ya, ya Pero... No sé Supongo, ¿no? Sería lo normal Oño, venga, ya Muévete Se tiran ¿Vos, mid? Sí Que tenemos el varón El top se va a pusear Sí Se está puseando ¿De YouTube o Spotify? No, pues ya no No, pues ya no Lo tengo en mi ordenador Una lista de reproducción De iTunes que he creado Tendríamos que estar todos en medio No podemos hacer nada Si no estáis vosotros Voy, 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 voy Lo digo sobre todo Por el César Que nunca está, tío De verdad César, eh Si Juan mete una bola Yo ya puedo tirar una Ya, pero Básicamente porque tú eres El ADC, cabrón Mira el Juan Mete, eh El puto J Dios, Dios, Dios Ahora me queréis Toma Vale, bueno Sigue porque Siendo carry, sí Yo también puedo Cuidado, viene por detrás Madre, que viene F volando ¿Te imaginas, tío? A ver Si queréis que os pase a alguien Aquí no os paso a Cassiopea ¿Puedo pasar a Cassiopea y morir? Pero, joder, ¿cómo quema mana esto, chaval? Os puedo pasar a Cassiopea Es que, es que no te... No, no te suicides, tío Vamos a aprovechar bien Ah, coño, es que Juan ¿Sabes lo que tenías que haber hecho? Yo creo Lo que lleva a Keisha Eh, la Muramana La Muramana Vale Quizás me quiere la Muramana A ver, ya no, ¿no? Ya, la verdad que sí Ya no lo pago Pero bueno Hace un salvador de esencia Eso ahora Tómalo Eh, a ver Vale, vale, vale Está andando muy poca vida ¿Tienes escudo? Dice Pómelo, pómelo, pómelo No, no, no Vale, vale Madre mía Qué boosted soy Oúh, fuck Me ha tirado la E para atrás El puta 3 No, pero tiramos aquí Está bien No, no ¿Qué va a pasar? A la que se me ha tirado Clash Me ha tirado la E El 3 No calculo bien, tío ¿Has visto lo que me ha pasado? Si Eso ha sido por la F3 La puta Lizbeth que tiene la Seguid pushando en mid ¿Qué hacéis? Bueno ya nada Buena vida Se le da una Vámonos Vámonos Si es que Esto quema muchísimo maná Voy a hacerme el maru maná Es que mira Si hubiese tenido más maná Corazón Qué tontería que... Fíjate el red que es Ya estás Lizbeth Si se me había caído Es que te había hecho ponerme el escudo y creía que me lo habías puesto Y me he tirado y me han reventado Me he gastado de todo y... Es que de repente se me ha caído y digo Osea no escuchaba nadie Si claro por eso acabo de entrar De verdad Hola Lizbeth ¿Qué pasa? Mira El chat No lo puedes ver No puedo, no puedo No puedo, no puedo Hay un pavo Que se ha creado No sé quién será Que pone Disbeth de follo Loool Tienes fans o... O acosadores también O acosadores también Qué miedo Uy Cuidado, cuidado Nooo Podemos seguir eh Si Pero hay que matar a la... A esa Me la he cargado yo A ver si voy a sacar alguna Pogmau No puedo, no puedo Vámonos, vámonos Qué tal Tiro Oh Justo ha flasheado Madre El va así como tres cuartos de vida Nooo Nooo Ahora sí Es como... Por favor Venga va que salgo Nooo Aguanta Buena Puto Cogmao de mierda Y sacándome maestría Si solo te queda petar la puta W cabronazo Es como un pavo que te llama maestría 7 con Warwick No me había dado... Te lo juro No me había dado tanta rabia algo en mi vida Ese pavo tiene que tener tan poca vida en general Ya no vida social O sea Si no tienes vida social directamente eh... Tienes maestría 7 con todos los campeones Pero... Pero ese tío la tenía con Warwick Pero Gona Gona ¿Pero crees que eres el más indicado para hablar de eso? Uuuu Pero que dices chavala si no tienes ni puta idea Si no tienes ni puta idea Si no tienes ni idea Venga por favor Eh... Mira vamos al Drake y luego al Barón Ay Amigo Dale, dale, dale A la Cua allí y a la muerte La Pupu me vuelve Hostia puta que faltas aquí Vente Dios se muera Uuuu Que se muera si hace falta Pero yo no le salgo Uuuu Porque no sabéis venir directamente al Barón En plan al Barón Met anxious carries No lo estoy No se blancizan Qué De nuevo Ponme da igual No me lleva el carglo O me lleva una Lulg'ta lo has llevado Jajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajaji Se podría poner 6 de 6. Gona que te muere. Uy va el otro tonto. Os paso al que... Os paso a Cogmao. Es Gona. No, 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 no. Mirad, mirad, está muerto. Le tiro ulti. Le tiro ulti. Baja todo. Tengo ulti. Pero, 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 pero no le hagas focus a la palma de cántaro. Yo todavía tengo ulti. Yo también. Sonia. Tengo poca vida, eh. Es que no está Cogmao. Tienes TP, Wann. Tienes TP, voy a backear y me lo tiro. Vamos o qué. Si habéis metido acá. Aunque sea. Ya me te mueres. Me estoy tirando el TP. Vale, vamos. No me da tiempo a usar la ulti con Zonia. No, por qué paseo. Buenas. En verdad soy un baiteo. Se va todo calculado. Vale, seguimos. A la que se ope la pillo. Tío lo que ralentiza la mierda esa. Joder. Quiero oler. Quiero oler. Quiero oler. Quiero oler. Quiero oler. Mazo manco, tío. No sé qué cojones estoy haciendo. Eres manco siempre, buena. Pues sí, manco siempre. Pero ahora estoy mankeando el triplex siempre. Porque estás ciego. También. Buenas, Alexei. Sí, dos juegos. La ultima. Es mentira, no va a jugar. Vale. Seguramente luego le llamará. Le llamará la chica. Lo siento chicos, me tengo que ir. Tiene un trabajo que hacer. Hombre. Mira como ignora el tema. Claro. A nosotros no nos lo contó el cabrón. Mierda. Me falta 100 de oro. Y que pucheas que hace. Voy a quedarme esta oleada. Fuck. Para el ángel guardial. Mira, mira. Bueno, que esa también tiene chica gamer. Sí. No sé si será gamer o no. Menos tú. Nadie te quiere. Yo tengo mis sacos no seo. Ese sí que me quiere. Mierda, eh. Están preparando varones. Ya, ya. Me estoy dando cuenta. Estamos muertes. Parece mentira. Parece mentira, ¿qué? Que te estoy dando cuenta. ¡Ay! Que se me ha petao. Madre mía. Hola. Le estás dando, le estás dando. No, no. No, chavales. Hostia. Es que tiene la cosmadicación. Nada, iros, iros, iros. Era súper obvio. Ya. No, no. Nos morimos todos aquí. Que no. Que te ca... ¡Ay! Vale, tú sí te mueres. No, vete, 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 vete. Mira, quedó una patada, chaval. Mira cómo se ha quedado la... ¿No te has muerto, ciego? Qué raro. ¿Qué hace el eco? Ciego se escapa. Ese hombre se ha fumado el porro. Me he rayado. Ya, ya. Se nota. Me he rayado. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Donde está esto roto con el rea. Toma, hostia. Písate, deberías haber hecho últimas palabras antes de la sanitaria. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado si la haga ya. Tú, tú. Tú, tú. Tengo tres FPS, tío. No le metes una basura a los lados, chaval. Ah, nada más. Le meto CC, que es lo que cuenta, tío. CC gana. Eh, están puseando botlane. No le metes una mierda a los lados, gente. Si lo, lo que, el que mete es One, que es el que tiene últimas palabras, cabrón. Claro, pues para eso estamos. Trabajo en equipos de gameplay. Eh, One está mal aquí. One se hace últimas palabras por mí. Hostia puta. Hostia puta. Ya 3 te ha dado. Tiro ulti. Oh, tío. Madre mía, ahí está ya. No sé por qué hago que hacer One. Me hacen aquí. Nada, vamos a pedir One. Vámonos, vámonos, vámonos. Qué cojones. No había nadie aquí. Se supone que estábamos todos y de repente estaban cuatro suyos y nadie los nuestros. Ya, ya. Ya se ve que no había nadie. Ay, Lizbeth. ¿Cómo se acabas de morir? Pues el que tan fuerte eres tú, te lo recuerdo. Qué guapo. Una foto de novia y sale una cartera sin dinero. Sin novia, una cartera forrada. Riot Games y sale un vagabundo. Oye, eso no es verdad. Hombre, que sí es verdad. Para las chicas, ¿no? ¿Qué? Para las chicas no, dice. Ah, para las chicas, dices. Eso está claro. No, joder. Yo también gasto, eh. A mí no me rayes. Claro, lo de tu novia. A ver, yo con él hacemos por igual. Por igual. Pero, ¿de qué estamos hablando? Eso te iba a decir bien. Es que... Es que... Como dejes cosas al aire y hablando de novios, pues... Lo deja ahí caer, ¿sabes? En realidad no lo quería soltar del todo. Que sí, te he escuchao. Dos. Estás sin comer, muchacha. Que le ha... Ando un colaco. Ya está así. Ares. Te va a quedar anonéxica. No, no tengo que comer, Lizbeth. Madre mía. Qué pesao. Buenas. ¿Qué pasa? Yo estoy aquí con el Olaf porque como se tira un TP o lo que sea... Esto es mío. Está puseando. Se van a hacer el Drake. Bueno, que se van a hacer el Drake, chavales. ¿Qué hacéis todos allí? La verdad es que se me ha conectado a alguien en Skype. Ya. Saca excusa. Toma. No, no, no. Se me ha conectado alguien en Skype y me sale a la derecha donde el minero. Me ha venido jungla, tío. Más de usted. Madre mía. Tranquilo, Juan. No quites el puto vichito del rey. Ok, mao. Este. Hostia, un Olaf salvaje. Estás solo. Hostia. Ha plasteado. No, te he muerto. Eh... Yo no sé qué está pasando aquí. Estoy laggeada. Aviso. Hola. Hola equipo. Yo no puedo hacerlo. Cada vez... Hola, he dicho que estoy laggeada. Hola. Y luego reportamos a ti Si tenemos un equipo para pokear, dejad a Gona con sus historias Vosotros pokead, ¿sabes qué pasa? Mira, mira, mira Qué asco de eso Esfimitarra O es zarf Medio, 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 medio Medio, medio Sí, que te cae Eh, tranquila Eso digo yo Tranquila, la escarpada está saliendo mal Carlios Lo mejor ciro un juego un poco más ¿Qué se hace en main Jays? Yo estoy sirviendo del que muere en la partida Yo me meto, mueren todos O sea, muero yo Empecéis a pokear Si, a marchar un cebo Y nos matamos a uno El cebo cebo Si le das a Casio, te doy una baja Mira que pesada la gasopea Mira el cebo La gasopea me ha tirado de todo Es una pesada de gozones Hay que pusear, midlane Ya que aproveché Son tres menos, bueno Ahora son dos, mira Yo necesito un poquito de dinero para Ángel de la Guarda Tengo flash, repito Os pusea tío, os pusea A quien queréis, a Casiopea o a Kog'Maw Lo único que tienen que hacer Casiopea está muerta ahora Vamos a por Kog'Maw Hola, hola, hola Hola, hola Sinceramente A mi me preocupa más Kog'Maw Ah, se va a tirar Creo que guardé antes Para aquí No Pasamos un poco Wamp Para... A ver No hay que esperar que vuelva el unidor Aunque sea Mira, Kog'Maw 1000 Yo llevo full build En realidad Yo también Es que yo no me fío de Ekko Cuidado, cuidado Iros, Iros, Iros Nada No os vais a cargar al... Bueno, jugaré con Ryze Sí Voy a jugar con Ryze Pero... Ryze Después de esta partida Si quieres Get Ryze Voy One, mañana al final ¿Qué hacemos? Pues... Han salido todos ya Aunque casi... Casi tanto ¿Qué es escudo? Ya, ya, pero espérate No, pokeamos, eh Pokeamos No te metas, tío ¿Cómo os pedís ahí? No te metas, le ha dado Vale, pues... Está fuera, está fuera Kog'Maw Está fuera ¿Cómo es mojones perder sin Kog'Maw? ¿Qué es eso? Pues así, eh A ver Míralo Nooooooo Vete, vete, vete Eso era real Mira, llevo con Kog'Maw y Olaf A la espalda media hora No entiendo cómo hemos perdido esto Que nos ha dado casi un... Y Ekko no ha hecho nada, ¿no? Me tiene hasta un... No, si yo no he hecho nada, en plan... Bueno... Arrelojuan, tú Ese es el flash estratégico, tío Si metes, One, tienes las últimas palabras Pues las últimas palabras... Eh... Si, pero es un puto Olaf con un Kog'Maw No, pero está... Está... Si Que ya One, que ya está Claro, déjanos pokear primero, tío Y luego te metes Pero tranquilo, coño Sí, pero si aún así Ya no de pokeo, no Kog'Maw y Olaf estaban fuera En plan... Eran Cassiopeia y Graves Solo Con Kog'Maw 4 Si, pero a ver, ¿quién no podemos meternos? Entre eso Si estoy... No estoy haciendo nada En plan... No estoy haciendo nada No estoy haciendo nada No estoy haciendo nada No estoy haciendo nada Pero... Que yo lo que son, ¿cuál es? Corre Noo... Noo... Fuck Uuu no me jodas y falla la Q tío No llega a dar ¿En serio se va a salvar? Ha fallado la Q de Ekko chaval Ese Ekko merece un report Tienes que matar a ese para que nos pueda hacer No, Gona Gona que coño, como si pudiera hacer mucho contra las organizaciones Si Irte Si es que tienen todo guardeado tío, en plan no sé, es increíble Uuuu Me voy a cambiar tío 2, 2, 3 de mierda tío, estiman que ando un cojón Por la Tractar Voy a parar el P Z, Z Es bueno el Z, Z El Cogmao siempre tiene a Walora O al 3 ahí, siempre, 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 claro, ¿no? Joder, pero que no hay, no se queda ni un puto segundo solo Aunque sea para meterle la Q, que luego aparezca al 3, pero que la Q le dé Voy a base El balón está, eh, el balón está Lo siento si Marcelo me va a dar cuenta No, me está escuchando flamearle y se está sentando mal ahí Cuidado, Gona Ya, 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 ya No, 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 tiros Defender, solo defender, solo defender No, mierda, mi Z, Z Se van a cargar Hay que, pues, eh, pues, a defender también plane Si Si, mira, mira, mira Cuidado Gona Ayuda No, no, no la haciendo Cuidado, cuidado Vale, vale No lo están haciendo No, pero vamos, que lo que no... Mete casi o pega tú de... Eh... Ahora es bot, eh Nos podemos pegar en realidad Vamos, vamos a intentar hacer algo, aunque tendrá TP Si está en bot, tendrá TP No, pero... Nos va a tirar toda la botlane, eh Va, que ahora o va, que ahora o va, que ahora o vamos a ir Eh... no, 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 deje, no, yo tengo TP, tengo TP Oye, ¿y esto? No sé Pues... ve ya Joder Hola, tú, tú Es que te estaba viendo eso Me ha cortado el vaqueo, tío Claro, cabrones Pues se harán ahora el varón Mira, mira, se van a hacer algo Claro, no, 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 eco, eco Joder Yo me he quedado aquí, yo me he quedado aquí, yo me he quedado aquí Hola, que juguito Fuera, fuera de su hogar Fuera de su hogar Madre mía, que campera la casi Vale, se le dio a tirar de una Q y bueno No, era imposible quitar eso en el daño que tiene Un minuto dado Se está apoyando otra vez la toplay Yo creo que podamos No creo que podamos defenderlo No, yo tampoco, pero bueno Sí Con la Q de eco, sí Mira, de hecho, me están muriendo a mí Y me enganchó a mí Estoy un poco tuya Madre mía, no Estoy petada, no, lo siguiente No sé qué estoy haciendo No No Ah, vale, estoy muerta Holy moly, increíble Vale, yo me he metido ahí para... para nada, la verdad Nah, está perdido Joder, el Cogmao, tío Lo que mete Pues... Nada No está mal la partida Al final he hecho plays Pero bueno Yo llevo sin jugar, vamos Una puta mierda he hecho en toda la partida No le pasa nada Pues como siempre Ay, Elizabeth Ay... La verdad que un día...